¿Eh? Ahí era la nota de que cuando vino él, que se armó la podrida, que tiraba piedra a los decatenses, la tira piedra, ¿no? ¿Tira piedra? Sí, ahí empezó. Vamos a tirar piedra. Cuando él vino a los decatenses, ahí es que salió a tirar piedra. Lo teníamos que pasar. Estaba tirando piedra en su aire, ¿no? Sí, para ver, lo jugué. Pero a todo más negativo, yo me iba a dar mucha. ¿Tiraste, Dios, vos? No, a ver arriba. ¿Qué? 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 ¿Eh? Ahora equipazo. Isla del banco. ¿Eh? ¿Nos tenemos equipazo? ¿Un equipazo? Sí, sí, pero tenés que ir. ¿Voy pensando en el platín? Tengo que ir a nosotros por ahora. Habrán jugado contra vos, jasper de las tígeras, todo. Yo tengo patina. Digo, en la media y en la media. Yo, en la media. ¡Eh! ¡Ah! Ahora bajó el tono. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nosotros lo tuvimos. Menos funales. Bueno, como todas las tígeras. Sí. Eso es todo. ¡Ah, bueno! No, 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 no. Me hicieron. Avanzaron bastante. Después de ahí murió. Después murió. Después murió. Non, no, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Todo como llevará. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí va a... Bueno, el cuó... ¿Te acuerdas que de ahí fue a River, no? No, a River. A River, me decís que el Tacho Poder estaba ahí. ¿Te acordás con el campeonato? Que River salió campeón ese año. Salió campeonato. Salió una copa, una supercopa, campeonato...